Estas a punto de obtener un acercamiento al acontecer deportivo nacional e internacional en Zoom Sports Conducido por Moisés Mendoza y un equipo de especialistas en todas las disciplinas deportivas Zoom Sports por Zoom 95 Buenas tardes, bienvenidos a Zoom Sports acá por la mejor radio del mundo, Zoom 95 Son las 3 de la tarde con un minuto ahora Estamos iniciando el programa de hoy lunes, es 25 de noviembre del 2024 Como de costumbre estamos en vivo acá desde el barrio de las 5 de mayo, ya sabes, por el 95.5 LFM También estamos a través de Tuniverio, donde quiera que tú escuches radios en línea Y pues el programa lo puedes encontrar ya como podcast Después de que sale el aire acá por Zoom 95, está disponible en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast En fin, donde quiera que escuches podcast, así que te invito a que te pongas en contacto Aquí al WhatsApp de la cabina, ya sabes el número, 6621-73-1390 Todos los mensajes, notas de voz, memes, son bienvenidos, así que pónganse en contacto 6621-73-1390 Como todos los lunes hay mucho, hay que hablar de todos los resultados De lo que sucedió el fin de semana Desde el viernes decíamos que la NFL ya había empezado rompiendo quinielas Con la derrota de los Steelers contra los Browns ahí en Cleveland en aquel partido super nevado Y creo que fue una noche, bueno más bien una jornada de sorpresas después de la noche del jueves Cayeron los Commanders contra los Cowboys, eso sí es noticia, ganaron los Cowboys Aunque siguen sin ganar en casa, este juego fue de visita Pero le ganaron a los Commanders, un juego raro, ahí en el último cuarto estuvo medio extraño Esta fue otra de las sorpresas Los Seahawks le ganaron a los Cardenales en un juego divisional Los Cardenales que llegaron como los líderes en esta semana 12 Cayeron contra sus rivales divisionales, los Seattle Seahawks Y bueno, otros resultados que no fueron sorpresa Pero que sí son historia Los Lions ganaron 24-6 a los Colts Están 10-1 Y la última vez que estuvieron 10-1 fue en 1934 Según el dato que estaban dando ayer O sea, habían pasado 90 años para que los Lions pudieran tener una temporada de 10-1 En los primeros 11 partidos Qué loco, ¿no? Será este el año que Detroit gana el Super Bowl Ya están como favoritos 10-1 es el récord, igual que los Chiefs en la Americana que tienen 10-1 también Y pues que le ganaron batallando a los Panthers Multaron a Patrick Mahomes, ¿vieron? Por hacer una celebración ¿Qué fue? ¿En cuál juego fue ese? No me acuerdo si fue en esta semana Pero la noticia la vi ayer De que le habían puesto una multa por hacer una celebración bélica A Patrick Mahomes Qué loco, ¿no? Los Titans le ganaron a los Texans Otra de las sorpresas de la semana Los Raiders perdieron contra los Broncos Eso sí, no es noticia Los Packers le ganaron a los 49ers 38-10 Y anoche en el juego de los Eagles contra los Rams en Los Ángeles Ganaron los Eagles 37-20 Sacó en Barclay Está ya en la discusión para el MVP Ya están las pláticas ahí de los analistas Sería el primer running back que se ganara el jugador más valioso Desde 2012 El último que lo hizo fue Adrian Peterson Hace 12 años O sea, casi siempre son los corebacks, ¿no? Ya saben, porque son los que lucen Pues los corebacks son siempre los Bueno, históricamente han sido acá Hasta en las películas, ¿no? Los ponen acá como los guapos y así ¿Qué dicen acá? Dice Ah, sí, este vato Se ganó una cuponera a los naranjeros Pues vente por ahí ya, carnal Aquí voy a estar hasta las cuatro pasaditas Así que todo viene Y aprovecho y agradezco a quienes nos apoyan Porque estamos aquí platicando de deportes, ¿no? Empezando por Quino Ranch Terrenos campestres y el mar Que les recuerdo Están en Bahía de Quino A solamente 7 minutos de la playa Ahí es donde tú puedes tener El terreno campestre de tus sueños En Bahía de Quino A 7 minutos de la playa En Quino Ranch Terrenos campestres y el mar Terrenos desde 500 metros cuadrados Lo que resta del mes de noviembre Están las promociones del Buen Fin Que fue todo el mes Y también la promoción de meses sin intereses Te puedes hacer de un terreno Y pagarlo a 12, 24 o 36 meses sin intereses O sea, 1, 2 o 3 años ¿No? Sin problemas Toda la información que necesitas Está publicada en su página QuinoRanch.com También en sus redes sociales Están en Facebook como QuinoRanch Terrenos campestres y el mar Y en Instagram como Arroba QuinoRanch Oficial Visítalos Si vas a la playa En estos días Fin de semana A mí me gusta la playa Así cuando hace frío Primero porque hace Bueno, porque hay menos gente Y como ya lo he dicho antes Soy alérgico a la gente Y segundo Porque pues está más a gusto Estar en el frillito Ahí en la playa Un ratito Que en el solazo Sudando ¿No? Bueno, para mí Por lo menos Entonces si vas a la playa Date la vuelta Ahí por QuinoRanch Terrenos campestres y el mar Regresando a la NFL Hoy concluye la semana 12 En el juego de Ravens Contra Chargers En Los Ángeles Un partido Está interesante este juego Están parejos los dos Ayer perdió el equipo El otro equipo de Los Ángeles En el mismo estadio Entonces Los Ravens Que traen también A un jugador Que todos conocemos Que también está En la En el debate Por MVP A estas alturas De la temporada La Mark Jackson El quarterback Vienen de perder Contra los Steelers Entonces Está interesante 6-15 La El El kickoff Y ya saben Los Monday Night Son por Por ESPN ¿No? ¿Qué le pasó? ¿Cómo le fue a los Bears? Preguntan acá Que pesados son ¿No? Los Bears perdieron En tiempo extra Contra los vikingos Qué salados Están los Bears En serio No hay remedio Ya para los Bears ¿Dónde está el arquitecto Víctor Romero? Antes se reportaba Con nosotros Ahora ya nos ha Abandonado De repente Cuando ganan los Bears Asoma la cabeza Y hasta audios Manda y todo Pero bueno ¿Cómo está ahorita En las En los standings? Decía que Por ambas conferencias En la Nacional Detroit Está a 10-1 Y Los Chiefs Están del otro lado En la Americana También en 10-1 En la Americana En segundo Están En segundo general Quiero decir No por División Sino por conferencia Están los Chiefs En el número uno Luego Bills Steelers Chargers Y Ravens En el sexto Están Ravens Entonces El juego El juego de Hoy de Ravens Contra Chargers Pues se van a jugar El quinto lugar O cuarto lugar En el standing Luego en la Nacional Están los Lions En el tope Como les digo Con 10-1 Filadelfia Que ligó su victoria Número 7 Anoche Están en el segundo lugar Los Vikings Que llevan cuatro Victorias consecutivas Están en el tercero Y luego están Los Packers Que le ganaron A los 49ers Y después están Los Commanders De Washington Sorpresivamente Están Dentro del top 6 ¿No? Luego Seattle Falcons Y Carinas Es el orden Por conferencias No por división Es como lo estoy leyendo Entonces Pues hoy 6-15 El cierre De la semana 12 Mañana Yo creo que depende Del resultado de hoy Si viene el Hugo o no O si viene con una Bolsa de pan en la cabeza Como llegó aquella vez ¿No? No, no es cierto Si iba a venir mañana El Hugacio Me damos un saludo Lo extrañamos El martes pasado Bueno Vamos a darle la vuelta Al fútbol americano Antes Los invito a comer ¿Les parece? Es una buena hora Para comer Yo sé que ahorita Probablemente Muchos van del trabajo A su casa Y les voy a recomendar Que lleguen al Burro Feliz Ya sea a comer O para que lleven comida A su casa Está en Reforma 11 En la colonia San Benito Tienen unos paquetes De combos Donde tú puedes armarte Ahí tus No sé Un litro de guiso Medio litro de frijoles Medio litro de arroz Por ejemplo Y de ahí comen Una familia de 4 Sin problemas Puedes ordenar A domicilio También Si no estás en la calle Y no vas a salir No lo hagas Márcale el Burro Feliz 2-13-0803 Es el número Del servicio de domicilio Por ahí Les marcas Y te llevan La comida A tu casa O a tu oficina O a tu oficina O a donde estés 2-13-0803 Además El servicio de domicilio Del Burro Feliz Es gratis También aprovecho Y agradezco A la Classic Barber Les recuerdo Donde está La Classic Barber Ellos atienden De lunes a sábado Desde las 9 de la mañana Están ubicados En la Plaza Nova Que está por el Volvar Colosio Al poniente de la ciudad Así como si fueras Al Estadio de los Naranjeros Vas por el Colosio Pasas el Quiroga A mano derecha Más adelante Vas a ver la Plaza Nova Ahí está Classic Barber Puedes agendar tu cita A través del enlace Que tienen en Instagram Arroba Classic Guión bajo Barber HMO Por ahí los encuentras Y ahí puedes agendar tu cita Y está bien fácil La neta Classic Barber ¿Qué dicen acá? Ah Que si ya le hice La carta santa Fíjate que Hace como Mes y medio Fui a Tucson Y vi este juguete Y me encantó ¿No? Es Krusty el payaso La versión aquella De los Simpsons Donde De la casita Del terror Donde Se vuelve acá Como Chucky ¿No? Que resulta que Nada más tenía El Switch en mal Es el video Que me acaban de mandar Lo están vendiendo aquí ¿Eh? Vi un montón De juguetes De los Simpsons Ojalá y Y pudiera Comprarlos todos ¿Verdad? Pero también Pues mis hijos Tienen que comer Y ni modo Hay prioridades Ni hablar ¿Saben qué? Vamos a hacer Una breve pausa Tengo que hacer Acá una Unos ajustes Vamos a escuchar Una rolita Y vamos a seguir Platicando aquí De deportes Te recuerdo El número De Whatsapp Es el 6621-73-1390 6621-73-1390 Todos los comentarios Son siempre Bienvenidos Nos una muy breve pausa Y regresamos Aquí en Zoom Sports Rayo del Mundo Zoom 95 Como acabas de escuchar El número De Whatsapp Aquí en la cabina Es el 6621-73-1390 Donde puedes Enverme los mensajes Me llegaron Cuatro mensajes Confirmando Que el Muñeco Del payaso Crossy Lo venden acá En Hermosillo En el Sam's En el Walmart En el City Club Gracias Varían Los costos ¿Eh? Acá nos dicen Nos venden En el Walmart En 600 Lo venden En el Sam's En 900 Y luego acá ¿Quién es? Ah El Esteban Es quien nos mandó El video Y dice que Lo vio en el City Club En 900 lanas Está caro 900 pesos ¿No? Ni modo Pero Si me lo quieren regalar De Navidad Se pueden juntar Entre varios Y todo bien Digo Yo siempre les ando Regalando cosas ¿No? Aquí boletos Para el BASE Y cosas así Entonces Se podrían poner De acuerdo Entre varios Es más Entre los que Han ganado Los premios Que hemos dado Por acá No Son mentiras Todo bien Gracias por reportarse 6621 73 1390 Es el número Estaba Checando Es que No sé Algo le pasó Al celular Me sacó Un poquito De ritmo Pero ya Estamos otra vez De regreso Los naranjitos De Hermosillo Ganaron la serie En Mazatlán La primera serie De la segunda vuelta El primer juego Lo perdieron En corto Los comentarios En internet Bueno Es un termómetro Pues Internet La afición Está allí Son los actuales Campeones Los naranjeros Obviamente Cada derrota Duele más Cuando eres campeón La gente quisiera Que ganaran todos Pero en realidad Lo dije el viernes Creo que no han hecho Mal trabajo Los naranjeros Haber cerrado En la tercera Posición En la primera Vuelta No es malo No es lo ideal Obviamente Todos quisiéramos Que fueran El primero Digo Los que somos De Hermosillo No Los que Sentimos Esa pasión Por el equipo Pero un tercer lugar No es malo Y otra cosa En corto Empieza Y yo no estoy No es Con el afán De defender a nadie Pero critican Mucho De Juan Gabriel Castro El manager De naranjeros Pero creo que Está trabajando Con lo que tiene La mano Y está sacando El jale Ni modo Hay veces que Digo Si trajeras A Bobby Cox A no A Tony La Russa A manejar El equipo De naranjeros Con los elementos Que tiene Y con todo el respeto Lo digo Para todos los jugadores Pues estaría complicado ¿No? O sea La verdad es que Creo que Se ha hecho lo que se puede Con lo que se tiene Así Básicamente Los partidos Allá En Mazatlán Se ganaron Dos de tres juegos Se amarró La primera serie El partido Del sábado Estuvo bueno Porque vinieron De atrás Los naranjeros Remontaron Estaban 6-0 Perdiendo Terminaron ganando 9-6 En el de ayer Una gran labor De picheo De José Samayoa Lo que Se quedó Con el triunfo Segundo triunfo De la temporada Para Samayoa Estuvo Estuvo interesante La serie El de ayer Se ganó 6-1 Sencillo ¿No? Relativamente Por lo menos En el papel Pero Les digo Que José Samayoa Es quien Se anotó El triunfo Lanzó Siete entradas Permitió Solamente Cinco Hits No regaló Bases Y ponchó A seis Bateadores De los venados De Mazatlán Después vino Al relevo McIlright Y Karcher Cerraron El juego En la octava Y novena Respectivamente Sin complicaciones Y se ganó 6-1 El partido Tres de la serie Contra Mazatlán Ahí en el puerto Y Se anota La primera serie Para esta Segunda vuelta ¿Qué preguntan Acá? Preguntan Por Trevor Bauer No hay noticias De Trevor Bauer Yo creo que no va a jugar Digo Lo he dicho Desde que inició La temporada Creo que no va a jugar Pero bueno Después de la Primera vuelta ¿Cómo quedaron las series? Los Jackies ganaron Por Barría Igual que Algodoneros Los Cañeros También se anotaron La serie Dos juegos a uno Los que perdieron Fueron Mayos Y Sultanes Los tres partidos Tomateros Y Venados También perdieron Su serie Igual que Los Charros De Jalisco Es el primer Primera serie De La segunda vuelta De la Liga Mexicana En el Pacífico Creo que aquí Pronto vienen Algunos cambios Ya saben Lo normal En los equipos De De la Liga Mañana comienzan Serias nuevas Naranjeros Estará visitando Mayos De Navajo Las demás series Que inician Mañana martes Venados De Mazatlán Visitan a los Águilas De Mexicali Cañeros De los Mochis Estarán jugando Contra Algodoneros En Guasave Los Yaquis De Ciudad De Ciudad Oregón Reciben A los Charros De Jalisco Y los Tomateros De Culiacán Van a recibir Allá A los Sultanes De Monterrey La segunda Serie De La segunda Vuelta El viernes Hay serie Acá en Hermosillo Una semana Sin béisbol O sea Desde el jueves No tenemos béisbol Hasta el próximo Viernes No vamos a ir De tigrisia Pero el viernes Los naranjeros Van a recibir Acá a los Águilas De Mexicali Serie de fin de semana Viernes, sábado y domingo Váyanse preparando Mañana vamos a regalar Unas cuponeras De Quino Ranch Para que ustedes Se vayan Al dos por uno Estén pendientes Bueno Este es el reporte Pipezo De la Liga Mexicana El Pacífico Te recuerdo Que Pipezo Está celebrando Su 40 aniversario Tiene 24 ubicaciones Distribuidas Por todo Hermosillo Encuentras Lo que necesites Para tu casa Herramientas Material de construcción Pintura Impermeabilizante Acuérdense que En diciembre Siempre vienen Algunas lluvias Y tienes que estar listo Si no impermeabilizaste En el verano Este es el momento De hacerlo Yo sé que en el verano Casi no llovió Y que bueno Por nosotros Pero La única vez Que yo he tenido Serios problemas De goteras En mi casa Fue un diciembre Diciembre del 2019 Y claro que me salvó Pipezo en esa ocasión Pero no necesitas Que te salven Tú tienes que estar preparado Pipezo.mx Es su página web Puedes comprar en línea Tienen servicio de domicilio Y como siempre les digo Hay un Pipezo Siempre cerca De donde estés ¿Qué dicen acá? Les recomiendo Seguir a Trevor Bauer En Facebook Muy entretenido Su contenido Pues es youtuber Honestamente A mi no me gusta Digo El vato me caía bien Cuando estaba en Grandes Ligas Porque era irreverente Siempre estaba hablando Mal del comisionado Y demás Por eso es que no lo contratan Porque es un dolor de cabeza Pero creo que ya se creyó Demasiado ese personaje A mi no me gusta Para nada El contenido que hace Honestamente Digo Está bien Si te gusta Que bueno Si lo quieren seguir Síganlo Pero a mi no me gusta Se me hace demasiado Fachoso Todo lo que estuvo Haciendo en la Liga Mexicana de Béisbol Con los Diablos Rojos Fue burlarse Del nivel de la Liga Honestamente Eso fue Burlarse de los estadios Burlarse de la gente De las costumbres De lo malo Que son los peloteros De lo bueno que él es Y estar llorando Porque no lo contratan En grandes ligas Bueno O sea Si tú Te conviertes En un dolor de cabeza Para cualquier equipo Para el que juegues Pues ningún otro Te va a contratar Ya fuera de los problemas Legales que tuvo Que ya fue resuelto Y eso Creo que Trevor Bauer No es un Un gran elemento Que cualquier manager Quisiera tener Dentro de su clubhouse Honestamente Nomás O sea Nomás ve el contenido Pues Precisamente Digo De ahí partimos El contenido Que comparte Trevor Bauer Que no va a jugar Trevor Bauer Acá dicen Bueno yo no he visto De hecho busqué información Y no hay nada publicado Al respecto Si di con un par de páginas Que reportan Que lo más probable Es que no viene Pero pues no hay Ninguna fuente oficial Y a mí no me gusta Usar de fuentes A páginas de Facebook O cuentas de Instagram Que pues algunas veces Solamente publican Por esa Como se dice Locos por los likes Pues no Vamos a esperar Información Ya sea de naranjeros O al propio Trevor Bauer O del equipo De Trevor Bauer Pero hasta hoy No hay nada oficial A mí si me gusta Dice el canal De YouTube De Trevor Bauer No pues que chilo No hay gente Que le gusta Luisito Comunica También Y se respeta Cada quien Sus gustos Todo bien Ay 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 ¿Qué estábamos hablando? ¿Por qué terminamos Hablando de youtubers? Ah sí Por Trevor Bauer Pero ya sé Una cosa lleva a la otra No no hay noticias Regresando al punto No hay noticias Oficiales De Trevor Bauer Con naranjeros de Hermosillo Se suponía que para La segunda vuelta De venir Lo que sí ya se Comentó Por parte del manager Juan Castro Fue que César Salazar E Isaac Paredes Ya se van a incorporar Ahora En diciembre Entonces Obvio Hay que esperar Salazar Y los dos Han estado Ya entrenando Con el equipo El que estaba Haciendo unos lanzamientos Pero nomás acá Nomás de curas Es Javier Azat Dudo mucho Que Javier Azat Pueda activarse Que le den permiso A los cachorros De Chicago De jugar Una Una temporada Acá La neta Está complicado Imagínense una lesión Lo que le va a costar A él y a su equipo Ahora que es pitcher Abridor de cachorros Está complicado Pues Estaría demasiado limitado No, no va a pasar Pero Salazar Y Paredes Y Se van a integrar Al equipo Próximamente Bueno Dándole la vuelta Al béisbol El fin de semana Hubo Bueno El sábado Por la mañana La madrugada Del sábado Para amanecer Domín O como fue La madrugada Del viernes Para amanecer Sábado Fue el UFC En China Lo vieron Yo Solamente Me levanté Lo suficientemente Temprano Para ver El tiro estelar De Peter Yang Contra Davison Figueiredo Me gustó la pelea Fueron cinco rounds Entretenidos La victoria Se la llevó El ruso Peter Yang Figueiredo Fue la primera derrota Que tiene acá En los pesos gallo Recordar pues Que él subió De los 125 A las 135 libras Hace Poco más de un año O ya va a ser un año Y es la primera derrota Pero Honestamente Yo vi una buena pelea Creo que si ganó Peter Yang Pero Pero fue una pelea Entretenida Ganó por decisión Y estuvo bien En los resultados Del fin de semana Yang Cheonan La china Le ganó A Tabata Richie También por decisión Un knockout De esos De Highlight Muslim Salikop Conectó Una patada giratoria Knockió A Song Kenan Coreano Y se convierte En el primer Peleador En la historia De UFC En conseguir Dos knockouts Con patada de giro O sea Nadie más Ha noqueado A más de un oponente Con una patada de giro De hecho Han sido 15 ocasiones En que una pelea Se ha terminado Con un knockout Por patada de giro Y solamente Salikop Es el único Que ha repetido Entonces Estuvo bien La pelea Digo La función Vi la pelea Estelar Después regresé A ver Los últimos rounds Así Highlights De las demás Pero Lo que vi Es que Fue una buena Función O sea Tristemente Para nosotros Fue un horario De China Entonces No fue como Para verla acá A gusto Tenías que No haber dormido El viernes Pero Afortunadamente La tecnología Te permite Ver las cosas Diferidas De los Favoritos En esta cartelera Solamente hubo Tres upsets Diez de los favoritos Diez de los tres En las trece peleas En diez de ellas Ganó el peleador Favorito Los bonos De la noche Fueron para Mudin Salikop Por ese knockout Gabriela Fernández Xiang Minyan Y Min Shi Son chinas Se ganaron Cada uno Cincuenta mil dólares Los Había diez peleadores Debutantes En esta función Diez son un chorro En trece peleas Había Un total de diez peleadores Que estaban haciendo Su debut con la empresa De esos cuatro Fueron Victoriosos Y seis Perdieron Voy a buscar Porque me parece Interesante saber Cuál es el porcentaje De victorias Para los peleadores Debutantes Dentro de UFC Debe de ser por ahí Del cuarenta por ciento Así como Como en esta noche Más noticias Relacionadas Con UFC Resulta que el fin de semana Tanto Tom Aspinall Como John Jones Publicaron ahí en redes sociales Sin mencionar uno al otro Pero ambos Publicaron que ya están En pláticas O en negociaciones Para su siguiente pelea Los dos Como les digo Ni John Jones Mencionó a Tom Aspinall Ni Tom Aspinall Mencionó A John Jones Pero Parece que Va a suceder Y que bueno Porque creo que es la pelea Que hace más sentido O sea Tendría que ser Alex Pereira Está ahí No dudo que sería Una buena pelea Contra John Jones Está atravesando Por un gran momento En su carrera Pero no ha peleado En los heavyweights Y no es un peleador Tan grande Recordar que él estaba Hasta hace un año y medio En las 185 libras Es lo que hemos comentado Por acá Pero bueno John Jones dice que Muy probablemente Dice Peleará En el 2025 No dijo que fecha Y Tom Aspinall También dijo que Estaba La publicación Que él hizo Dijo Son las 3 y tanto De la mañana Estoy acá con Dana White Con Hunter Y estamos en negociaciones ¿Qué quiere decir eso? ¿Van a pelear Finalmente? ¿Se acuerdan que John Jones dijo que La única manera De que peleara Contra Tom Aspinall Es Que pediría Una cantidad Ridícula de dinero ¿No? Dijo Solicitaría Una cantidad Fuck you money O sea Así que No estás loco No te voy a pagar eso ¿Me explico? Pero Pues que bueno A mí me da gusto eso Porque es lo justo Para Pues para el deporte ¿No? Digo sí Yo entiendo que Al final del día Es un negocio Pero no veo Por donde lo vea No sé Cómo podría No ser negocio Una pelea de Tom Aspinall Contra John Jones Es el campeón Interino Contra el campeón absoluto De la división De los Haywits Y es lo justo Que no se eche a perder La UFC Como los Cinturones interinos Del boxeo Y así ya saben Dicen acá ¿Qué cuentas? Somada Cruz Pichar Sudor El mocillo Vamos a ver ¿Qué onda? Con Hunter Te refieres a Triple H No es simple Marcel Vente a hacer los chistes El jueves Hunter Campbell El segundo Ahí el mando En UFC Bueno Es que Qué salado Marcel Esos son Esos son los comentarios Que me sacan De Ritmo Ya nos vamos Pues Hoy hay juegos De la NBA Ya saben Los lunes Están interesantes ¿Cómo amanecieron Esta mañana Después de los partidos De la semana pasada Los equipos En sus posiciones Los Golden State Warriors Están en el número uno En el oeste Como si fuera 2016 12 victorias 4 derrotas Están por encima De Oklahoma City Thunder Y también Una gran sorpresa Grata sorpresa Los Houston Rockets Están en el tercer lugar En el oeste 12 victorias 6 derrotas No sé si vieron Lo que pasó Con Fred Van Vliet Que se peleó Con los árbitros Estaba muy frustrado Fred Van Vliet Y le empezó A decir A los árbitros Que You're a bitch ¿No? You're a bitch Y casi le pique El ojo a uno De hecho Vamos a googlearlo Acá No he visto Cual va a ser La sanción Pero seguramente Va a ser una suspensión Porque Le faltó el respeto A los árbitros Casi hizo contacto Con uno de ellos Estaba muy frustrado No estaba teniendo Un buen juego Y seguramente Lo van a Aquí está Ya está la información De hace un par de horas Le acaban De dar una Multa De 50 mil dólares A Fred Van Vliet Por usar Lenguaje Grosero Contra los oficiales Después de que Lo echaron del juego Se salvó De la suspensión Que raro Que le hayan Dejado pasar eso Porque regularmente A la liga le gusta Enviar mensajes fuertes Ya se estaba Ya se estaba acabando El juego Iban perdiendo Como por 10 Más o menos Los Rockets Y fue cuando Lo expulsaron Y se enojó mucho Pero bueno No lo multaron A Fred Van Vliet Digo más bien No lo suspendieron A Fred Van Vliet Siguiendo con el ranking Decía Warriors Thunder Rockets Del 1 al 3 Luego están Los Lakers Clippers Nuggets Ahí está el 6 Dentro Del 7 al 10 Dentro del Playing Tournament Digo es muy temprano La temporada Pero dentro De ese rango Están Memphis Phoenix Dallas Y también Sorprendentemente San Antonio Todos con récord positivo Del 1 al 3 Y en el este Los Cavaliers De Cleveland Solamente han perdido Un juego Están con récord De 17 1 Luego están Los Celtics En el 2 El Orlando Magic En el 3 Knicks Heat Y Bucks Del 4 al 6 Dentro del Bueno Del 7 al 10 Están Los Hawks De Atlanta Los Brooklyn Nets Los Indiana Pacers Y los Chicago Bulls Pegadito está Detroit Detroit Ha tenido Una buena temporada Digo el este Está complicado Saben que Estaban discutiendo Hace unos días También en En una mesa De análisis De NBA En el programa NBA Today En ESPN Que los dueños De los equipos Del oeste Han puesto Sobre la mesa Eliminar Eliminar Las conferencias O sea Las posiciones Por conferencias Y hacer un ranking Del 1 al 16 Para que avancen Los mejores equipos Sin importar En qué conferencia Está O sea Ya mandar La geografía Por un tubo Pues no Ya las divisiones En la NBA No existen O sea Es irrelevante Si ganas tu división O no Es por conferencias Y del 1 al 6 Ahora pasan al playoff Y del 7 al 10 Al play in tournament Pues lo estaban discutiendo Así Que podría ser Más justo Pero pues si es así En ese caso Quedarían fuera Muchos equipos Del este Siempre ha sido Muy disparejo Los récords No quiero decir El nivel Pero sí Los récords Entre Una conferencia Y otra Por ejemplo Aquí Del 1 al 10 Poniéndole El standing Por Así Por la liga Sin Sin conferencias Están Dentro del Top 10 A ver Cleveland Boston Magic Y los Knicks No Los Knicks Están en el 12 A ver Los Knicks Están en el 11 O sea Estarían nada más Cleveland Boston Y Orlando Dentro del Top 10 Y los otros 7 son del Oeste O sea Dejando a un lado Las No creo pues Que se Podrían poner de acuerdo Lo que sí Estaban platicando Es que En la WNBA Ya es así Ya no Ya no importa En qué conferencia De pertenece De pertenece Cada equipo Pasan los mejores Sembrados Sin importar La localización Geográfica A lo mejor Lo haría más Intertenido O no No sé Pero Pero siempre Ha sido así Siempre ha jugado Así la NBA Siempre se ha jugado Igual Juegos para hoy Hay 9 partidos Para hoy Entre los que están Buenos El Thunder Va contra los Kings Nuggets Reciben a los Knicks de Nueva York Eso también está bueno Celtics Contra Clippers Los Mavericks Están en Atlanta Contra los Hawks Es un No sé si va a jugar Luka Doncic Probablemente no Probablemente todavía no Pero Pero están ahí Por cierto Hoy Hoy se espera Que haga su debut Cristal por Zingas Con los Celtics No han podido jugar Por lesión Entonces ahí está El Magic Va a jugar Contra los Hornets En Charlotte Raptors Contra Pistons Praticans Contra Pacers Son los Juegos Para hoy En la NBA Ya nos vamos Pues mañana Regresamos A ver como le va Esta tarde En el Último juego De la semana 12 De la NFL A los Cuervos Contra Contra ¿Quién dijimos? Contra Chargers ¿No? De eso va a depender El humor del Hugo mañana Nos escuchamos a las 3 En un rato Más viene el Misael A poner música En el Desert Zion A platicar con ustedes Y Más tarde A las 7 La Rosa y la Cajo En el Click Y mañana Bien temprano 6.30 Comienza Cafeína Killers Con Carlos Aparicio Más tarde Se incorpora La Michelle A las 12 Llega el Gallo Negro Y yo regreso A las 3 Con el Hugo En Zoom Sports Gracias Tengan un excelente Inicio de semana Bye Con el cronómetro En ceros Nos despedimos Hoy de Zoom Sports 1 2 3 Un saludo